Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes nuevamente. Gracias por continuar con nosotros, por permanecer desde luego con nuestras frecuencias y nuestras plataformas digitales. Bienvenidos, vamos de inmediato después de estar bien informados a darle paso a los análisis pertinentes de los acontecimientos políticos, económicos y sociales de nuestro país, especialmente a través de la opinión de nuestros invitados. Así es que desde ya, bienvenidos. Quiero aprovechar, darles la más, digamos, cordial bienvenida a nuestros buenos amigos que ya están conectados a través de nuestras plataformas digitales. Este día vamos a hacer un análisis sobre la situación política del país, particularmente de los acontecimientos suscitados el día de ayer en la Asamblea Legislativa. En primera instancia, cuando el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, pidió al Congreso iniciar un proceso de antejuicio y desafuero contra el diputado Alberto Romero de Arena. Cabe destacar que la acusación que se le hace o se le atribuye son por los delitos de enriquecimiento ilícito, así como también lavado de dinero y activos. Después de esto, la Policía Nacional Civil, como ya lo hemos visto a través de las informaciones, informó la detención y vimos la detención del diputado de Arena, Alberto Romero, bajo cargo de resistencia agresiva. Este es un tema que vamos a poner en perspectiva también el hecho de esta nueva elección de los 13 funcionarios a la Corte de Cuentas de la República, entre ellos la Presidenta, y otros temas si hay tiempo para poder abordarlos. Quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Jorge Villacorta. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Buenos días. Sí, siempre es un gusto y hoy muchísimo mejor con la compañía de estas muy guapas amigas. Gracias, Bessy Ríos por nosotros también. Bessy, gracias por acompañarnos también. Buenos días, un placer acompañarles, un saludo para todos y todas que están desde el otro lado y bueno, solo desearles paciencia en el tráfico, hay que estar pacientes con el tráfico. Pareciera ser que desde muy temprano como que ha habido problemas en los chorros, bueno, siempre hay problemas en los chorros, pero creo que esto viene a complicar aún más todo este sector del norte de la capital, que es donde busca también el ingreso, ¿no? Muchos vehículos, muchas familias. Bueno, ¿qué opinan ustedes de este caso que acaparó la atención de la plenaria del día de ayer, no? Con la captura de él, con la detención del diputado de Alena, Alberto Romero. Mira, la verdad es que desde hace ratos tienen a varios diputados y exdiputados salcochando, asando ahí con el... Llámese en la mira, ¿no? Sí, en el proceso este de enriquecimiento ilícito. Y llamaba la atención ayer, sobre todo por la postura del fiscal, porque no sé si el ingeniero tendrá memorias, más allá, pero usualmente a la gente que le han encontrado más plata de la que debería tener, basta con que haga el pago, la devolución, y ya no le siguen el proceso penal, aunque los dos procesos son independientes, propiamente de enriquecimiento, pero obviamente el enriquecimiento viene a través del lavado de dinero, ¿verdad? Entonces ahí es donde te hacen la camándula de delitos. Yo insisto, y seguiré insistiendo, que todo este montón de diputados y exdiputados que están siendo procesados, deberían de explicar de dónde salió esa plata. Y esa plata no salió de otra cosa, que no sean sobresueldos y maletines. Es la única manera. Si la matemática, la aritmética común, simple y silvestre te dice que tú ganabas 2.800 dólares por 12 meses, por 3 años, digamos, y además tengo un ingreso adicional porque era parte de la junta directiva, porque era jefe de fracción, la aritmética no se equivoca, 2 más 2 es 4. Si le sale 6, ¿de dónde salieron esos 2? Y la única explicación para mí, lógica, porque no quiero señalarles de que estuvieran haciendo cualquier otra cosa, es, digan con claridad, hombre, les dieron sobres, les dieron maletines. Cómo se gobernó este país fue de esa manera. Ahora, creo que la humillación que recibo del señor Romero el día de ayer, que no es una persona que sea de mi agrado, pero creo que la humillación fue necesaria. Creo que puedes hacer justicia sin humillar a tu oponente político. Vamos a ver, ¿comparte usted estos argumentos, ingeniero? Yo creo que el agregar el delito de lavado es lo que hace que tenga sentido penal totalmente. Miren, los diputados reciben un salario y no hay otra forma de tener ingresos, perdónenme. Porque la ley insiste de que solo puede tenerse otro ingreso por un trabajo docente o de servicio exterior. Y si es empresario, no puede tener la empresa, no puede recibir ingresos de esa empresa. Debe de dejar ese negocio a alguien más, socio, lo que sea. O sea, aquí no se acostumbra. Hay diputados que son abogados y siguen con otro nombre, pero siguen en el negocio. Y así empresarios que siguen con la empresa... Deben de renunciar, pero la ley obliga a... Deben de dejar el cargo, no tener ingresos. ¿Por qué? Porque se supone que el diputado debe estar integralmente al servicio de los representados. Porque es un representante de 100 mil o 50 mil, según el cálculo de Ciudadanos. El diputado, según nuestra Constitución, representa además al pueblo entero, dice ahí el 125. Entonces, no debe tener ingresos de otra manera. Según la ley, tiene que presentar, y se lo digo porque he sido diputado 15 años aquí, uno tiene que presentar el informe de sus ingresos a la sección de probidad. ¿Hasta la fecha? La sección de probidad es la que revisa y ahora, desde hace un buen rato, no es el simple recibirlo y guardarlo. No, sigue una auditoría, y por eso, y no solo del momento, también para atrás. De tal manera que queda identificado cómo es que pagó esta cuenta, de dónde sacó para esto si estos son sus ingresos. En el pasado no era así, era un formalismo. Ahora, desde hace un buen rato, varios años, ya es una auditoría la que le hace. De tal manera que el parlamentario debe de saber que debe de entregar la información correcta, porque además de eso, jura que lo que está diciendo es verdad. Ahí hay otra posibilidad de delito también. Entonces, bajo ese punto de vista, a mí sí me sorprende un poco la velocidad. Ah, sí, la eficiencia, la eficiencia que ha tenido. Segundo, el diputado tiene fuero hasta que la asamblea... Se lo quita. Se lo quita. Se lo quita el fuero porque dice, y fíjese bien, no juzga. La asamblea hace un antejuicio a pedido de quién, del fiscal. Y el fiscal, ¿por qué lo hace? A, porque la corte ha recibido de la sección de probidad el informe y la corte entonces lo considera adecuado y se lo manda al fiscal. Y el fiscal revisa otra vez y dice, si hay elementos para pedir el antejuicio. ¿Qué elementos? Hombre, indicios claros que a los diputados les indique que realmente es posible que haya cometimiento de delito. Y como no juzga, sino que establece eso y dice, bueno, hay elementos de juicio, pase definitivamente al proceso normal. Y el proceso normal del diputado no es igual de uno de nosotros. Pasa directamente a una cámara. Es decir, a una segunda instancia, donde hay por lo menos, evidentemente, si no me equivoco, tres jueces que analizan el caso y entonces sigue el proceso. Él deja de tener fuero inmediatamente que la asamblea pasa el caso. Que seguramente con eficiencia que han demostrado va a ser hoy. Seguramente va a ser hoy. Pero mi punto es que a mí no me puede, si soy diputado y tengo fuero, perdóneme, no me puede meter preso como cualquier otro ciudadano. Primero tiene que ser en flagrancia. Y segundo tiene que llevarme a la asamblea legislativa, no a una cárcel. Así lo han hecho, ahí lo han ido a dejar a la asamblea. Si este señor no tenía delito todavía, porque el proceso estaba apenas iniciándose, ¿por qué lo ibas a ir a capturar? A la salida, en la asamblea. A la salida de la asamblea. Resistencia y pareciera ser que como que hubo cierta... Definitivamente el señor... En apariencia era porque él estaba ahí y como que iba saliendo, diría cualquiera, va huyendo y lo siguieron. Sí, pero no le había quitado el fuero. Pero sabe él y sabe la policía y sabe la fiscalía que él sigue teniendo fuero. Por eso se... Es que ese es el punto. Puede abandonar el país, puede agarrar ahí su taxi e irse a la... Lo que usted quiera, pero... Por decirlo así, perdón, un poco elocuente la pregunta, así de una manera muy práctica. Cuesta bastante entenderlo, pero el tema del fuero... En teoría, el fuero no funciona más que para que no te vayan a acusar de delitos a raíz de declaraciones que hagas y que puedas dar posición. Ese es el deber ser, bajo la circunscripción del trabajo legislativo. Pero, por ejemplo, en el caso, recordemos al famoso recordado diputado que le disparó a los policías, vea, ex presidente de la República, que lo agarraron borrachísimo, ex vicepresidente. Lo agarran borracho, le ponen la foto, pero lo van a dejar a la Asamblea Legislativa donde lo recibe don Ciro Cruz de Pera. No se lo llevan en Bartolinado, a pesar de que estaba borrachísimo, ¿verdad? O sea, digamos que tienen esa prerrogativa los diputados y las diputadas, pero en teoría esto no está en función de darles impunidad, porque no se les puede dar impunidad. Y el fuero han demostrado, por lo menos esta Asamblea Legislativa, la actual legislatura. ¿Cuántos serían ya con este cuarto que le quitan el fuero, no? Claro. Eran dos primeros. Sí, 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 dos, tres. Y ese es el cuarto diputado que le van a devanar el fuero, cosa que la gran mayoría de población le aseguro que lo ve bastante bien. De por sí no les caen bien los diputados, vea. Y darse cuenta que los pueden juzgar, que, digamos, es eficiente, entre comillas, en la manera de llevarlos a tribunales. Y don Adalberto Romero, que tampoco, pues, quien lo conozca, sabe que es una persona de cierto carácter, de cierta manera de conducirse, que no solo lo hizo dentro de su partido, sino que lo ha hecho en otras escenas. Sí, pareciera ser que su siembra no ha sido muy... Sí, porque yo no he escuchado muchos lamentos ni en su propio partido. No ha sido, digamos, de muy buena vista, vea, por el hecho de los problemas que ha tenido hasta con sus mismos compañeros de fracción, ¿no? Hemos sido compañeros, me refiero con Beto, siendo yo diputado. Y sí, es alguien con una personalidad así. Fuerte, ¿no? Fuerte. Y, obviamente, si él está claro que no lo pueden capturar porque tiene todavía inmunidad, que no es impunidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, así es. Que tiene inmunidad y debe decirse un proceso y lo quieren capturar, ni siquiera iniciado el proceso de antejuicio, el hombre simplemente dice, ¿por qué me va a capturar a mí? Y, además, con su modito, que ha de haber sido bien... Y ahí, o por qué me siguen, no sé, nadie sabe qué pasó, ¿eh? Entiendo yo, por lo que escuchaba en los rumores, cuando se presenta la petición de antejuicio, incluso están las cámaras ahí, él se levanta de la sesión plenaria, se sale, se va directamente a su parqueo, camina como para salir y ya lo está hasta la PNC por ahí, vea ahí usted para dónde va. Entonces, entiendo yo que por ahí fue... Ahí es donde le digo yo que... Pero si es así, hay una... ¿qué? ¿Un mal procedimiento? Da la impresión, pues, pero al final del día, también, dentro de todo este proceso, uno no puede negar las características muy particulares de este personaje que yo lo recuerdo en los noventas y se acordará el ingeniero. Bueno, él era de esos diputados que cuando Chafik andan por... pedía la palabra por primera vez, bueno, ahí está el ingeniero, él gritaba en la plenaria, no le den la palabra, es tal por cual comunista. Entonces, así de dulcito ha sido él. O sea, tenía... Y él así de dulcito ha sido. Entonces, por eso es que ahora que la gente te dice, es un show la asamblea, son unos patanes en la asamblea. Hombre, yo recuerdo varios diputados bien particulares, ¿no? Y la otra cosa, también, él no es ya diputado de arena, él renunció al partido. Ya había renunciado a él, yo no recuerdo. Al establecer eso... Sí, yo creo que no había renunciado. Puede generarse la intención de cargárselo al partido cuando ya no es miembro del partido. Yo creo que no había renunciado. Sí, Romero salió a defenderlo, ¿no? Sí, Romero es la que salió a defenderlo ayer, la diputada Romero. Pareciera ser que la... Pero él lo había renunciado, estaba fuera de eso y estaba independiente. Pero independientemente de esto, a mí me parece que lo que quede quedar claro para todos los funcionarios es que la información que tienen que dar, insisto, a la Corte Suprema de Justicia, a la Dirección de Probidad, deben de estar claros que se revisa totalmente. Y si un diputado solo tiene esos ingresos de salario, ¿de dónde obtiene los demás? Y debe señalarlo. El proceso de antejuicio, ya están los indicios que presentó el fiscal. Cuando vaya el caso a la Cámara, ahí tiene todo el derecho el diputado de presentar sus argumentos y sus documentos que indiquen el origen lícito de esos fondos en cuanto a lavado. Y el problema es por qué no declaró esos ingresos como correspondían. Sí, y sigue siendo el señalamiento eterno, ¿no? Todavía hay cualquier cantidad de funcionarios de los gobiernos de Salvador Sánchez Seren que no han terminado de presentar... Porque la hoja de probidad, vos la presentas al tomar el cargo y al salir del cargo. O sea que no es que no puedan ellos tener ciertos ingresos, un crédito, lo que sea, pero tienen que declararlo inmediatamente. Vendió la casa. Bueno, don Reinaldo Carvalho tuvo la, no sé, la suerte, digamos, por decirlo de alguna manera, que se le murieron no sé cuántos parientes y él era heredado, ¿vea? Y así pudo explicar todo el punto. Cualquier mecanismo de, digamos, de alteración de su patrimonio debe de ser notificado. Y tienen que ir avisando, y tienen que ir explicando, mire, vendí la casa. Claro, porque le saqué la lotería, porque hubo, sinfrido, una donación. Se sacó la lotería, ¿se acuerdan? El señor diputado, la suegra que vive en Estados Unidos, viene y le regaló una casa. Así es. Eso tiene que reportarlo, así de simple. Se sacó la lotería con mucho amor. Se sacó la lotería, pues también. Y recuerden, eso fue a la entrada, sí, pero la revisión no es solo del día de la entrada o del año de la entrada, es para atrás. Eso no se hacía antes. Hoy sí se hace todo y qué bueno que así sea, porque el diputado tiene la obligación de estar de cara a los ciudadanos. Y por consiguiente, hombre, si hace leyes, debería ser el primero en cumplir con la ley. Han habido empresarios de autobuses que han seguido, y que es una concesión en todo caso. Bueno, hemos tenido diputados que entraron sin nada y salieron teniendo rutas de buses, vean. Y ahí ya espero yo que algún día aparezcan, porque esos intereses de estar aprobándoles las concesiones económicas al sector transporte, cuando los diputados y diputadas eran dueños de líneas y de buses, era una perversión. A mí lo que me parece interesante, y creo que nadie está en contra, es de procesar este tipo de cosas. No puede ser de que llegue de diputado con una mano adelante y otra de atrás y de repente salgas con tremenda mansión. Y como le digo, al final del día para mí, sobre todo, están estos diputados que han sido diputados de manera histórica y que, bueno, se conoce que empezaron siendo muy, muy humildes y de repente cambió su vida impresionantemente. Yo creo que deberían de decir la verdad, hombre. Siéntense y digan, miren, por aprobar esto nos dieron tanto, por aprobar esto deberían de hacerlo. Insisto en ese tema, ¿no? Que debe de haber una especie de voluntad para decir, miren, realmente sí. Bueno, de hecho ya muchos confesaron que sí lo recibieron, ¿no? Sí, sí, es que todo mundo sabe que existieron, hay diputados y diputadas que de eso vivieron. Cualquier cantidad de diputados, que esa es la fama que tuvieron, ¿no? De que no daban el voto y no aparecía el maletincito y no había la transferencia. O funcionario. Entonces, si de esa realidad venimos, no entiendo yo cuál es la insistencia de estar en este tipo de procesos y quererte vender la persecución política. Aquí se suman otros casos que se están ventilando por esa misma línea, ¿no? De otros funcionarios. Para mí es simple. Si no, si la aritmética es sencilla, es 2 más 2 es 4, si vos tu salario es tal, en 12 meses te tienen que sumar también los descuentos. Pero me refiero yo al sentido de que hay otros casos ahí, por ejemplo, el de la señora Lorena Peña, está también el de, a ver, si no más lo recuerdo, también está también el que fue presidente del tribunal de Congenio Chicas, en fin, tantos ahí. Pero cualquiera puede decir, bueno, ¿y esto solo para ellos o para quienes más? Porque ahí hay muchos que se preguntan en el universo de, bueno, ¿y aquí de qué estamos hablando? Bueno, aquí hemos tenido diputados que han confesado y han salido culpables de darle medio millón de dólares a la ONG de la esposa y de repente eso lo pago el impuesto y regreso a la plata y se acabó y no los han procesado. Ahora no se hizo los diputados, es todo más allá. Así es. ¿Cuántos alcaldes violentando la ley, la CAP, haciendo todas las picardías, hacían contratos con grandes beneficios? Y la gente lo sabe en el pueblo, aquí en un lugar determinado por decir algo, vaya, jiquelisco, se me da la cabeza. Y dice, mire, este alcalde o lo que sea, tenía esto, aquí vivía y esto es lo que tiene ahora. La oposición considera que esto es una persecución política. Ahí creo que está mal esgrimido el discurso porque volvemos al mismo tema, o sea, la aritmética es simple. Vos ganaste un salario durante 12 meses por 3 años menos descuento, digamos, un crédito. Si vos tenés la documentación tenés que justificar, pero ¿cómo es que les aparecen más de 100 mil dólares de repente? ¿Cómo le aparecen 160 mil dólares? Y no lo han notificado a probabilidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Debió haber notificado todos esos ingresos para evitar este tipo de problemas. Y la otra cosa que diría yo también es que debería subirse la capacidad punitiva de obligar al funcionario a que presente en tiempo su declaración. Ese es el tema. Porque tanto de un gobierno como en este momento, la cantidad de funcionarios de este gobierno que no han presentado su informe de probabilidad, llevamos para el cuarto año o más, va a terminar el periodo y no han presentado su documentación. Y que hay una pequeña multa que no sirve de nada. Todo es para ocultar esto mismo que estamos diciendo. Y no se da cuenta la persona de que se complica más. Porque pasando el tiempo, después recuperar documentos que comprueben que yo hice un ingreso legal se vuelve muy complicado. Porque uno pierde los registros, uno se perdió un recibo, etc. Entonces, a mí me parece el consejo para todo funcionario es que debe cumplir con la ley, hombre. ¿Por qué no presentar el informe? Y la otra cosa es, no hay duda, que otros funcionarios en los gobiernos anteriores, desde que le invitaban a participar en el gabinete, le decían cuántos son tus ingresos actuales. Y eran personas de altos niveles educativos y de experiencia. Y decían con toda tranquilidad, mira, mi salario en el banco o en la empresa son 5 mil dólares porque así soy el gerente de tal cosa. ¿Y cuánto es el salario de viceministro? 2 mil 800. 2 mil 800. ¿Y cómo me voy a ir yo para eso? No, te lo vamos a compensar con un bono. Me queda clara la opinión de ustedes con relación. Pero eso estaba, después se ha visto que estaba legalizado, si no mire la comisión, a dónde quedó la comisión. Sí, la doctora Rodríguez, por cierto, confesó de que... Lo dijo con claridad mía, yo iba a traer mi sobrecito. Es decir, eso ha existido. También, también hubo otro, hombre, varios, cuando estuvo la comisión, no aceptaron. Bastante gente lo aceptó. Y ojo, ojo, un llamado también a esta legislatura. Dos comisiones han tenido, la de los sobresueldos y la de las ONG. ¿A qué hora van a parir el protocolo, el procedimiento, las herramientas, los lineamientos para que eso no vuelva a pasar? Porque si la cosa se iba a quedar en este show de llevar a la gente y hacer el espectáculo, ¿qué mal? Porque estas comisiones ya hubieron entregado... Me queda claro ese tema ya desde la opinión de ustedes que quería conocerlo. Bueno, pasemos ahora a examinar también el otro acontecimiento que marcó la pauta el día de ayer en la sesión plenaria, cuando elige a los tres nuevos funcionarios que van a estar al frente de la Corte de Cuentas de la República. Y, desde luego, entre ellas, pues está ya nombrada la presidenta de la Corte, que es la licenciada Roxana Ceredonia Soriano de Biau. Están también dos magistrados más. Gracias. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva selección, esta elección, sobre todo en el contexto de los grandes desafíos que hay en el país, porque se tenga una robustez pertinente en un ente tan importante y controlar cómo se manejan nuestros fondos? Ayer se escogió tres personas, de las tres una viene con reenganche, porque uno ya estuvo en la administración anterior. Habrá que ver cómo lo logra manejar esta administración. La actual presidenta, que fue nombrada ayer, viene con muchos señalamientos desde el Movimiento Social, porque ha estado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, desde donde el Movimiento Social ha señalado que ella se encargó de mantener, por ejemplo, no acceso a las reuniones del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública. Eso que antes sí se permitía no tener acceso y saber cuáles eran las discusiones, bueno, también se le señala de que ayudó a terminar de enterrar a la Ley de Acceso a la Información Pública, al propio instituto. No sé, uno, siendo realista, yo no tengo demasiadas expectativas con una persona que tiene ya esos señalamientos. O sea, tenés esos señalamientos y te van a poner un ente contralor, no lo sé, lo veo bien complicado. Bueno, a eso se le suma también en el análisis de tener una ley, ¿no? Y además ella fue candidata a las internas de Nuevas Ideas. Hombre, ¿y dónde está aquello de que no tienes que estar cercano a los partidos políticos y tienes que ser aséptico? O sea, eso opera cuando son los oponentes políticos, pero cuando es cliente que es de ellos, ahí no pasa nada. Bueno, y hay otro elemento que he escuchado en el análisis que tiene que ver precisamente con el tema de, la ley de la Corte de Cuentas, ¿no? Que es una ley que, por cierto, cuando hacemos un examen retrospectivo de la discusión que se genera alrededor de ese tema y de las entrevistas que se le hacen a todos, el primer tema es, mire, ¿y usted qué cambiaría de la ley? ¿Por qué? Porque todos reconocen que la ley como que no tiene los dientes suficientes para poder entrar, digamos, fuerte a la Contraloría, que es la misión, función fundamental de un ente como es el caso de la Corte. A ver, Néstor. ¿Cierto? A ver, veamos en ese lado, ¿no? Este es un tema que debió haberse resuelto hace años. Hace años, sí. Por eso lo decía yo. Nos planteamos los Acuerdos de Paz. Yo recuerdo muy bien haberle dicho a Chafik, mira, de las cosas que hay que incorporar en los acuerdos es convertir, cambiar la Corte de Cuentas y convertirle una Contraloría General de la República. Eso implica cambiar la Constitución. Desgraciadamente no pareció eso importante por otros temas y es evidente que había temas aparentemente más importantes que ese. Posteriormente, siendo diputado, se planteó la necesidad de reformar la Constitución para, cuando se hicieron otras reformas, cambiar, insisto, a una Contraloría donde esté un Contralor y separar el tema del juicio de cuentas a tribunales de cuentas y esto mantenerlo como una auditoría. Esas experiencias están en el mundo, perdone, en Costa Rica, para ser muy cercano. Yo vivía allá. El rol del Procurador, primeros electos cada nueve años, están totalmente fuera de los intereses partidarios y es una persona de un prestigio del carajo porque es el que se encarga de revisar las cuentas del manejo de la cosa pública, de los intereses de todos los ciudadanos, no sólo los que estamos aquí, hasta de mis nietos, porque van a terminar pagando esos préstamos y si no se sabe cómo se manejaron o cómo se hicieron, bueno. Entonces, eso nunca se hizo y se sigue manteniendo con una ley, yo participé en esa ley, en la que se trató de hacer lo más que se pudiera manteniendo el tema del juicio de cuentas adentro y por eso magistrado, juicio de cuentas y al mismo tiempo auditoría. El problema es que eres auditor y al mismo tiempo juzgador. ¿Me explico? Todos esos vicios deberían de haberse cambiado hace rato. Y entre ese punto A y B que usted de ser auditor y termina siendo juez, hay un hilo frágil, ¿no?, que ha llevado a muchos incluso por la tentación misma a estar siendo procesados. Hace poco en el oriente se dio una captura de otro. Voy a hacer una pausa y lo dejo ahí para que sigamos hablando de este tema. Igual le doy la palabra porque sé que se la he quitado, pero estoy con compromisos de publicidad. Y luego regresamos hablando sobre este enfoque que me parece que es importante detenerse y analizarlo, ¿no?, desde el punto de vista de cómo ser juez y parte a la vez y qué tentación puede surgir en ese momento. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las seis con cincuenta y nueve minutos. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a, desde luego, como siempre, agradecerle a usted la fiel sintonía de nuestro programa. Pero antes quiero decirle a usted que no te quedes sin comprar tus medicamentos por falta de tiempo. Haz el pedido a través de tu verdadera app del ahorro de Farmavalue. Con la opción Yo Paso puedes ir a retirar tus medicamentos en la sucursal que prefieras. Tu pedido estará listo en 20 minutos o es gratis. Encuentra la app como Farmavalue en App Store, en Google Play o Apps Gallery. Ahí tienes la oportunidad de poderte encontrar precisamente tus medicamentos a tiempo. Continuamos nuestra conversación esta mañana en un análisis sobre los acontecimientos que marcaron la pauta el día de ayer en la Asamblea Legislativa con Bessi Ríos y también don Jorge Villacorta. Don Jorge, que debe darle la palabra sobre todo porque lo interrumpí porque creo que era importante hacer énfasis de que recientemente fueron capturados varios funcionarios de la Corte de Cuentas, ¿verdad? No era precisamente acusados sobre esa base de ver que ya alteraban los informes de auditoría en estas alcaldías. Para pasarlo. Digo acusados, ¿verdad? Entonces, entre ese rol de ser auditor y juez hay mucho tramo de tentación. Y apunto nada más, hoy que el doctor Félix Suyo ha planteado reformas constitucionales, hombre, y las van a hacer evidentemente, es el momento precisamente de hacer las cosas bien en este caso. Y lo que no se hizo hace años, crear una Contraloría General de la República con toda la modernidad que existe ahora de la Contraloría, que no es simplemente llevar cuentas. La Fía se llama Corte de Cuentas. No, si es que ve resultados también. Debe de haberse auditoría de gestión y así otros temas que pasaría un buen rato hablando aquí de lo que debe de tener una Contraloría. Por otro lado, la elección de estos señores ha seguido el mismo proceso que yo siempre consideré incorrecto porque antes, como lo resolvían los partidos, era uno para vos, uno para mí y otro, vean, se repártenselo ustedes. La famosa gobernabilidad, ¿verdad? Porque no existe en el reglamento de la Asamblea Legislativa un capítulo que diga de la elección de funcionarios de segundo grado. A pesar de que sí existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, donde les hizo un punteo de cómo deberían de hacerlo, desde el movimiento social, una de las personas que más impulsó eso fue Eduardo Escobar, ¿no? De cómo, bueno, el barón, el tema, el baremo, perdón, el baremo, el tema de las credenciales. Es decir, hacer un perfil del cargo para que la gente llegue, pero aquí, por ejemplo, tenés funcionarios que ni siquiera tienen la carrera de especialización en el lugar donde los están poniendo. No puedes tener a alguien que es, digamos, veterinario, trabajando un tema de veteranos de guerra. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Y aquí nunca, y esta es una responsabilidad completa y plenamente de ARENA y del FMLN, jamás quisieron hacer un procedimiento. Y se les dijo incluso a una legislatura que terminó, antes de esta legislatura, que lo hicieran. Porque ese procedimiento que ya estaba, digamos, medianamente enmarcado en la sentencia de la Sala 2009-2018, donde se les dice cómo debería de ser el aislamiento, las entrevistas públicas y lo demás, pero no quisieron. ¿Por qué? Porque simple y llanamente querían seguir teniendo el privilegio de poner a mi amigo, poner a mi chero, ir repartiendo cargos, tener gobernabilidad y creer, que eso fue lo más soberbio, creer que se iban a mantener en el poder. Y ya no están en el poder. Ahora, cuando otro utiliza los mismos métodos de ellos, porque ellos ya no tienen las mayorías, hoy es malo y hoy es el dolor y crujir de dientes. ¿Las expectativas entonces de lo que puede cambiar o no variar con este nuevo ejercicio de elección? ¿No son muchas para ustedes entonces? Es obligación de la Asamblea incorporar ese capítulo en su reglamento y está, tal como dices, listo, eso con todas las recomendaciones. Es más, yo fui presidente de una comisión en su momento para elegir magistrado de la Corte y hicimos eso, hicimos el baremo, como se llame, hicimos completo y presentamos la información a la Junta Directiva y cuando en la madrugada salió Sánchez Serena a decirle, bueno, ya estamos listos, es fulano, uno, ¿y qué pasó? No es que ya nos pusimos de acuerdo con ARENA, es uno para ARENA, uno para el frente y el otro, vean ustedes, pero si ninguno de los nombres que nos has dado está ni siquiera en los primeros 15 que presentamos, bueno, o lo toman o lo dejan. ¿Te das cuenta? Si existiera un reglamento, perdón, un capítulo en el reglamento, porque el reglamento es ley, y pudieras tener entonces un sistema de elegir por capacidad, por idoneidad. En este caso, tres abogados, que me perdonen los abogados, tengo parientes directos que son abogados, ¿me cuesta? Pero no, pero no, no se le mentes para todo. Si son tres, ¿por qué no buscar ahí un auditor, un CPC o como se llamen ahora, pero un licenciado que conozca del tema y complemente esto? Porque no es, insisto, no es solo juzgar, no es el juicio de cuentas. Yo no, yo no. Y en un juicio de cuentas también necesitan la presencia de un auditor. Pero bueno, y luego lo partidario, ella a ver si lo ha dicho. Es que vaya, la corte de cuentas de quién era, era del PCN, hombre. Aquí no nos demos carreta. Es que así era el reparto. Y después se le dio a ganas. La fiscalía de Arenda. Confundamos. La corte, el PCN, la Procuraduría del PDC. Digamos, de instituciones, ha sido parte de la gobernabilidad cuestionable que se ha puesto siempre en juicio. Ahora, porque era el clamor desde el movimiento social, hagan un procedimiento, lleven un protocolo, hagan, porque el poder no es eterno. Hoy podrás estar con toda la popularidad del mundo, puedas tener los diputados, tenés los números. Pero los números no van a estar siempre con vos. Entonces, por eso hay que dejar un procedimiento, porque esto es un tema de nación, un tema que nos interesa. La manera de ir concluyendo, porque quiero aprovechar también, ya los pocos minutos que nos quedan. Yo no creo que van a haber cambios en la corte de cuentas. No hay mucha expectativa para usted. No se ven expectativas. Creo que ahí ha puesto gente que está cercana a la actual administración. Y creo que la corte de cuentas va a seguir siendo lo que siempre ha sido, un instrumento para extorsionar a tu oponente político. Ok. A ver, cuéntenme un poco sobre, y yo me he venido preguntando, creo que también lo hemos analizado en otros escenarios contigo, Bessi, es el tema de, no veo emerger o, digamos, jugar un papel, el caso de las fórmulas presidenciales hoy en día, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Bueno, rapidito, yo creo que hay una cosa que a mí me parece increíble, como los dirigentes de los partidos políticos ahora de oposición, no son capaces de entender los números, como decía el doctor Picardo de la UGB. No es porque yo quiera presionar para que violen la ley y salgan a hacer propaganda. Claro, que tenía que tener una candidatura única, hombre, de tal manera que fuera la sociedad civil que apoyara eso, una candidatura única, siquiera para hacer una competencia frente a un candidato que monstruosamente cuenta con todos los recursos del mundo para hacer campaña y para hacer eso. Y los partidos están sin recursos y muy difícilmente el ministro de Hacienda, ojalá me equivoque, entrega tiempo a entregar siquiera la deuda, porque en el pasado no fue así, como para que puedan siquiera competir. Pero peor aún es, insisto, la incapacidad de hacer un solo planteamiento para que tenga sentido la competencia. Veo más movimiento en esto, porque va presidente y diputado juntos. Porque veo más movimiento en el tema de las candidaturas para diputados, ¿no? Ahí veo más movimiento. Yo te puedo decir, yo comparto mucho con el ingeniero, hombre, ya lo hemos platicado, como tú lo decís, no puede ser de que un año hayan pasado reuniéndose, acéptenlo o no acéptenlo, y no pudieran leer los tiempos, el momento y darse cuenta primero en qué terreno querían discutir, ¿verdad? Vamos a seguir diciendo de que no vamos a legitimar esto, entonces no participemos en la elección. O de repente sí participemos en la elección, pero si participamos en esta elección, le vamos a dar legitimidad a la candidatura y vamos a hacer legítima la sentencia. A ver, estos ya son casos hechos. Él se va a inscribir, ya se inscribió, él además tiene apoyo de los norteamericanos, porque ha sido evidente el apoyo de la embajada con su reinscripción, que muy probablemente vuelva a ganar. Y ante todo esto, la oposición, ¿qué hace? Separarse. Separarse cuando deberían de estar juntos y hacer un frente amplio, presentar, dar opciones. Bueno, opciones, porque aquí, perdóneme, la oposición no te ha presentado ni siquiera una idea, un punteo, un pincelazo de qué es lo que va a hacer. Aquí ha sido tan cortoplacista la oposición, tan boba, tan tonta, tan ciega, que su único objetivo es que quitar a este del poder. He visto más activo, digamos, el rol de los partidos en el papel de la Asamblea Legislativa con la presentación de sus candidatos, de sus elecciones internas, que es otro de los puntos. Y el tema de este nuevo ejercicio de administración que va a tener el sistema de los gobiernos municipales y también el caso de la Asamblea, que creo que es un elemento que viene, ¿no? La única elección que va a estar interesante, yo ya te lo dije yo, la libertad este, Michelle Sol contra Milagro Nada. Esa va a ser la única elección interesante. A ver, no hay ninguna duda de que... Por emblemática que es el que la... Es que ahí es el único donde va a haber competencia, yo no veo competencia en ninguna parte. Sí, no hay ninguna duda de que el procedimiento, que todas las reformas electorales estas últimas son en beneficio del partido de gobierno, perdóneme. No es que uno esté inventando cosas, es que es evidente que si tú cambias la forma de establecer los curules y busca la fórmula más concentradora en un sistema como el nuestro, que estaba diseñado para dos partidos y tres de bisagra, que desgraciadamente por la partidocracia, en algún caso se convirtieron en taxi, por no decir otra cosa más fea que ofende a las señoras. Entonces, ese sistema hoy se sustituye por otro que se aplica en Europa, ya se inventó en Holanda para aquellos parlamentos donde había un montón de partidos. Entonces, y el tema de las alcaldías, igual no hay... ¿Por qué? Porque la representación se soslaya diciendo, mire, es muy simple, agarra el número de ciudadanos, divide entre 60 y ese resultado es la cifra representativa. A ver, ingeniero, pero... ¿Y cómo sé yo cuántos ciudadanos son? Sí, pero a su planteamiento me trae a colación el recuerdo para preguntarle de que ese esquema de 60 diputados ya lo tuvimos en el pasado y funcionaba. Sí, pero funcionaba siguiendo el método de representación proporcional ante este, el que han quitado cuáles... Es que el punto no es el número, el punto es cómo la representación se mantiene. Y segundo, cómo se distribuye en las circunscripciones electorales, que desgraciadamente otra vez siguen siendo departamentales. ¿Deberíamos tener circunscripciones electorales que correspondan a la población ubicada en el territorio? Sí, hacer los cambios, hacer este tipo de cambios evidentemente busca un beneficio, aunque ya para la población, hombre, como decíamos al principio, los diputados no es que tengan la mejor reputación dentro de la población salvadoreña, no se les quiere reducir la cantidad de diputados. Es algo que cayó en gracia con mucha población que mucha gente apoya, pero la realidad es que el punto, como dice el ingeniero, no era el solo reducir tantos curules, sino el método en el cual esta gente llega. Y el problema es que este tipo de cambios lo que hace es excluir a los sectores minoritarios de modo tal que si antes era difícil entrar a la asamblea, hoy es imposible. ¿Y cuál es la idea de un parlamento, hombre, que esté en todas las voces de la sociedad para tomar decisiones? Vos no podés estar tomando decisiones de un país sin escuchar a todos los sectores, solo porque tengo mayoría, y soy mayoría, como siempre se ha gobernado aquí, se aquí. Yo recuerdo a gente de ARENA y de la FMLN, bueno, nosotros tenemos los votos y queda el candidato que nosotros queremos, porque usted tiene la razón, doctor Dada, pero no tiene los votos, de ese término, que se lo dijeron varias gente al doctor. Entonces, seguir manteniendo la política nacional basada en si tengo los diputados, si tengo o no los votos, le sigue pasando factura al país, porque hoy ellos tienen los números, pero después no, ya le pasó ARENA. Tribunal Supremo Electoral, a estas alturas, ¿cuál es el ejercicio de sus funciones? ¿Cuál es la evaluación que le hacen? Primero, para mí el tribunal tiene un enorme reto, tiene un gigantesco reto, porque tiene que mantener, reafirmar el prestigio del tribunal en cuanto a que todas las elecciones que han pasado después de los acuerdos de paz, cuando surge el tribunal como tal, ¿han tenido dificultades? Sí, dificultades sí, pero ninguna puede decir que se irrespetó la voluntad popular. Creo que ahora, con la complejidad de tener un voto en el exterior, con distintos grupos de ciudadanos, unos van a ir a votar electrónicamente de un mes antes y lo pueden hacer desde cualquier parte, otros van a tener que ir al lugar de votación establecido. Electrónicos sí, no hay papeletas, sí, pero tienes que tener dudes vencidos, pasaportes vencidos. Todo eso implica crear un registro electoral exterior que no se ha hecho, que la empresa esta, Indra, lo tendrá que trabajar para decir quiénes pueden votar uno y otro en otro lado. A ver si no salen los datos de nosotros vendiéndose como el de Jaque. Y la responsabilidad de quién es, de Indra. Sí, en cuanto al contrato, pero la responsabilidad es del tribunal, de esos cinco señores que están listos para ser juzgados posteriormente por la población. A mí me parece que hasta ahora están desarrollando con las dificultades del caso. La ley se la aprobaron muy tarde en el voto en el exterior. Los recursos parece ser, me decían, que habían reducido para las auditorías, que es el otro tema clave para garantizar eso. Pero bueno, el tribunal tiene un personal ya a estas alturas especializado, muy capaz. Y mis respetos para ese personal que trabaja de cabeza. Y yo creo que los magistrados tienen ese respaldo. Y ahora se toca de que funcionen y operen a derecho. Sus decisiones tienen que ser tomadas a derecho. Son magistrados. Algunos, o la mayoría, si no me confundo, de ahora son abogados. En el pasado hay una mezcolanza. Pero creo que además, con una normativa del tribunal bastante pobre, porque no tienen independencia, no pueden presentar un presupuesto. No son tribunales supremos. Entonces, no son tribunales ni son supremos. Pero a pesar de eso, hasta ahora, creo que el tribunal está haciendo las cosas en el marco de lo que tiene. Ahí se dice, mire, pero es que es inconstitucional la candidatura del presidente Bukele. Creo que ese es un debate que ya no tiene sentido. Es inconstitucional. Ya no tiene sentido. No hay tan discutiendo nada. Bueno, si el mismo Félix Ulloa, el doctor, dijo que la reelección inmediata era inconstitucional y que este era un segundo mandato, lo dijo. A ver. Entonces, esa discusión no tiene sentido más. Claro, porque ya está más que discutido. Eso ya está en las cartas, ya están echadas. Ahora, la parte elemental en todo esto tiene que ser el ejercicio del arbitraje que va a tener que jugar frente a todo ese escenario que se nos viene. El tribunal supremo electoral tiene que cuidar el tema del prestigio. Porque recordemos que nadie hasta la fecha ha cuestionado los resultados electorales. ¿Verdad? Más allá de que en un par de sitios ha sido, ah, no nos ha parecido. Pero mantener la solidez y el prestigio del tribunal es importante para que este país acepte los resultados electorales. Ok, interesante. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerles, ingeniero. Gracias por habernos acompañado. A la hora. Gracias. Vamos a estar también a ti, Bessi, más adelante pendientes de poder llevar a cabo los análisis pertinentes sobre estos temas que se dan en el contexto de esta actividad política partidaria. Y que, sin duda alguna, pues vamos a estar muy a la expectativa por lo folclórico que siempre se presenta o no se va a presentar así folclórica esta campaña electoral. No, me queda un poquito de la... Siempre caliente igual, Bessi. Me queda un poquito la duda, pero bueno, al final, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Un placer. Gracias a nuestros amigos por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca del trabajo que está desarrollando el FOBIAL, especialmente hoy en día que las lluvias han venido a afectar fuertemente las calles, carreteras, y vamos a conocer parte del trabajo y de la obra de infraestructura que está haciendo a la infraestructura que está haciendo precisamente el FOBIAL. Vamos a la pausa. Regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Es importante ponerle mucho énfasis y mucha atención particularmente a todas las recomendaciones que están haciendo Protección Civil precisamente por las condiciones de tiempo que vamos a tener con la presencia de mucha lluvia en las próximas horas, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de desplazarse en zonas de alto riesgo, carreteras, conducir con mucha precaución. Así que póngale muchísima atención a esas recomendaciones. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy quiero recordarles a ustedes que se vienen a El Salvador dos días, fíjese usted, dos días de puro asado y sabor con los chicos de Locos por el Asado gracias a Foodmaster y también a Grupo Megavisión. Una masterclass exclusiva para los salvadoreños amantes del asado guiados por Laucha y su equipo para mostrarles de primera mano todos los secretos y las técnicas del asado argentino. El próximo viernes 1 de septiembre de 4 a 9 de la noche en el Hotel Sheraton Presidente. Ahí está la invitación y también un festival con experiencia gastronómica en Foodmaster en Sibar con toda la buena vívera argenta de Laucha y su equipo. Esto será el sábado, es decir, al día siguiente 2 de septiembre de las 2 de la tarde en adelante en el estacionamiento anexo a Presidente Plaza. Así, ahí tiene usted esa invitación para que pueda asistir. Recuerde, las entradas están a la venta en Smart Ticket. Ahí usted puede comprar su entrada para poder asistir también a ambos eventos. Bueno, le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Alexander Beltrán, director ejecutivo del FOBIAL, que este mañana nos acompaña para darnos a conocer los trabajos que están desarrollando hoy en este contexto de situación de invierno, así, digamos, copioso, pero también seco como se está presentando hoy en día. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para todos los salvadoreños que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Para nosotros va a ser un gusto poderles informar de los diferentes trabajos que estamos realizando a nivel nacional. Entiendo que hay un énfasis muy en particular con el trabajo de todas las arterias que conectan en el caso de la autopista Comalapa y particularmente al aeropuerto, ¿no? Bueno, de hecho, este día estamos iniciando ya la última fase de intervención en la autopista Comalapa. Estamos atendiendo específicamente del desvío de la carretera del litoral. Esto es muy cercano a un paso de nivel que recientemente se entregó hacia el aeropuerto de Comalapa y viceversa, ¿verdad? Recordemos que son dos carriles de ida y dos de regreso. Por eso, puedes anunciar que a partir de este día por la mañana hemos estado realizando algunos trabajos, pero vamos a ampliar los horarios por la noche porque sabemos que es una vía importante, ¿verdad? Y queremos evitar demoras en algunas personas que van a tomar un vuelo, por ejemplo. Así que aprovecho el espacio para informarle a todos los que van a usar esta carretera, que van a ir al aeropuerto, en que tomen en consideración que podría existir alguna leve demora, ¿verdad? Así que hay que irnos con un poquito más de tiempo. Ahora, este es solamente uno de muchas, digamos, obras que se están llevando a cabo, ¿no? Trabajos. Así es, esto se viene a sumar. ¿Cómo ha sido el comportamiento, perdón un poco la interrupción, ¿cómo ha sido el comportamiento climático frente a las actividades que ustedes tenían programadas? Afecta, sin embargo, eso no nos ha detenido. Durante un periodo de lluvia sería imposible estar trabajando, es decir, durante estar cayendo la tormenta definitivamente tienen que detenerse los trabajos. Sin embargo, esperamos un periodo donde no haya tanta saturación de humedad y si se técnicamente y el laboratorio lo avala, pues lo colocamos. Sin embargo, no puedo negar, ¿verdad? Que la mayoría de trabajos que nosotros estamos realizando de rehabilitación son en horario nocturno y la mayoría de lluvias, pues las tenemos a partir de horas de la tarde y esto, quieras o no, pues nos genera un atraso. Sin embargo, vamos con una serie de proyectos de rehabilitación. Por ejemplo, quisiera sumar la calle Chiltupán, que iniciamos la intervención hace aproximadamente dos meses. Entonces, teníamos un plazo de finalización, según nuestro cronograma, a final del mes de septiembre y puedo decir que ya tenemos un 90% de avance a este día. Entonces, pese a que hemos tenido algunas dificultades, creo que vamos saliendo con los plazos. La semana anterior, la semana pasada, también iniciamos la rehabilitación de un tramo de la carretera al Puerto de la Libertad. Esto es por el paso a desnivel de Utila hasta el desvío de Comasagua. Vamos bastante bien, pese a que hemos tenido algunas lluvias, pero vamos avanzando de acuerdo a lo programado. A lo que quiero llegar es que, si bien es cierto, la lluvia causa algunos momentos, pues son demoras temporales que, afortunadamente, no hemos tenido un mayor atraso y pues vamos avanzando. ¿Cuál es el, digamos, el punto más elemental de obras que se están llevando a cabo hoy en día? Porque también Fovial tiene varias funciones. Explíqueme un poquito las tareas que comprende precisamente toda su funcionamiento. De acuerdo. Bueno, estamos mencionando algunas rehabilitaciones de vías. Ahora, para nosotros estos procedimientos son los mantenimientos periódicos. Es decir, mantenimientos que se están realizando en cada cierto tiempo, cada cierto periodo, que implica la renovación de una vía. Pero todos los días nosotros tenemos mantenimientos rutinarios, es decir, de rutina, que son los bacheos, recarpeteos, colocación de capas, mejoramiento en los drenajes laterales. Y esto incluye más de 7.400 kilómetros a nivel nacional. Todos los días hay aproximadamente 70 cuadrillas que están distribuidas a lo largo de nuestro país. Pero también tenemos actividades de construcción, monitoreo, reparación y mantenimiento de obras de paso. Desde un paso a desnivel, desde un puente, una caja o una estructura que está diseñada para interconectar, por ejemplo, un río por la parte inferior y una calle por la parte superior. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad en FOBIAL de darle mantenimiento también a estas obras de conexión. Finalmente, tenemos una actividad también bastante importante que es el tema de la señalización vial y la seguridad vial. Entonces, tenemos, de hecho, en este momento tenemos un proceso de licitación de dos proyectos de señalización, uno específicamente para el oriente de nuestro país y el otro específicamente para la zona centro de nuestro país, ¿verdad? San Salvador, La Libertad, La Paz, San Vicente, todo este sector. Ya tenemos en ejecución el de Occidente. Así que estos dos proyectos, que cada uno ronda el 1.1 millones, es una inversión bastante importante que queremos hacer para mejorar esa señalización de algunas vías existentes. Entonces, esta, en resumen, son cuatro de las grandes actividades que hacemos desde FOBIAL y tenemos una última que le llamamos inversiones adicionales al mantenimiento, que esta nos permite realizar actividades emergentes, por ejemplo, como la estabilización de taludes, entre otras. Así que creo que es bastante diverso el tema de atención que FOBIAL realiza a nivel nacional en el tema de carreteras y en el tema de infraestructura como apoyo a otras instituciones. Este apoyo a otras instituciones vale mencionar construcción de los pasos a desniveles, etcétera, ¿no? Así es. Nos sumamos también a la planificación que lleva el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, con el tema de los pasos a desnivel, que ahora tenemos simultáneamente en ejecución el de integración, por ejemplo, que es una obra en la cual se comparten responsabilidades tanto técnicas como económicas, como el Ministerio de Obras Públicas. El paso a desnivel de OPICO, que hoy por hoy se está haciendo, si bien es cierto, ya se finalizó, pero se están haciendo algunas obras de embellecimiento como en la parte inferior del paso a desnivel. Tenemos el paso a desnivel de Zacacoyo, por ejemplo, que está en la carretera a Sonsonate, entre otros. Por mencionar, bueno, el de la UNICAES en Santa Ana y vamos con otros próximamente a la zona oriental a San Miguel. Ok. Ingeniero, este tema de la señalización es bien importante, sobre todo porque como característica estándar una carretera, y un poco me leía a la hora de establecer esta conversación con usted, para preguntarse si estamos en los niveles, en qué nivel estamos, con respecto a las grandes carreteras que tienen otros países, porque el tema de la señalización comprende muchos aspectos que van concatenados con el tema de la seguridad vial, el tema del mantenimiento mismo, per se, etc. Así es, bueno, definitivamente todo, todas las obras que nosotros ejecutamos tienen que estar apegadas a un alineamiento técnico. Ok. Nosotros, en el tema de la señalización, estamos en coordinación con el CIECA, que es la integración de todos los países de Centroamérica. En cuanto a una normativa, años atrás teníamos una normativa mexicana, que la mexicana a su vez tenía una guía de la línea americana, pero, afortunadamente, desde hace varios años nosotros traemos esta normativa técnica que siempre va pegada a líneas AASHTO o a líneas ASTM, en cuanto que son las que rigen, de alguna manera, de forma global, estos procedimientos. Significa que los anchos de línea ya tienen una dimensión que es estándar en nuestro país y en todo Centroamérica, y generalmente esto viene de la mano con normativa, como lo mencioné, latinoamericana, específicamente en referencia con México. Así que, toda esta señalización va a estándar, es decir, la longitud de las flechas, las dimensiones de estas flechas, el color, incluso el pantón de tono de la pintura amarilla, de la pintura blanca o de la pintura azul, o cualquier color que se designe, es regulado por esta normativa del CIECA. Así que, creo que estamos en un estándar bastante bueno, estamos tratando de innovar, en los próximos meses vamos a hacer una prueba con una pintura que tiene una tecnología totalmente distinta, quiero adelantar, es una pintura que tiene una característica fluorescente. Si bien es cierto, hoy por hoy en algunas calles vemos que pareciera una iluminación en las guías, en las líneas. Eso es un efecto de refracción, porque la pintura lleva una microesfera, que son unos granitos transparentes que al alumbrar con los vehículos da la sensación de iluminación, pero realmente es una refracción. Pero vamos a hacer unas pruebas próximamente con pintura fluorescente, que no necesariamente va a funcionar con el tema de refracción, sino con una condición de mantener por determinado momento absorción de luz y generar el efecto de iluminación, y esto lo queremos hacer en zonas donde carecemos de iluminación artificial, por ejemplo. Hablando de señalización y hablando de seguridad vial, recientemente se ha generado una discusión alrededor del tema de la contaminación visual que se tiene por todo el momento en que uno cruza una carretera, una calle y todo aquel tipo de carteles o vallas, etc. ¿A quién corresponde o cómo se está llevando a cabo esta especie de limpieza? No diría yo... Sí, de hecho podríamos llamarle una contaminación visual. O de descontaminación visual, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es que en carreteras puede existir alguna distracción, ¿verdad? Sí. En el hecho de ir leyendo algún tipo de publicidad. Entonces, esto es regulado directamente por el Ministerio de Obras Públicas. Ellos tienen una unidad que se llama... Es conocida como caminos o derechos de vía, que son quienes regulan. Entiendo que se está haciendo un esfuerzo desde los últimos meses, incluso en retirar algunas vallas o algunos dispositivos de publicidad que no tienen alguna autorización. Es importante de alguna manera apoyar a las empresas con este tipo de acciones, pero definitivamente tiene que ser regulado y controlado. Y muchas veces tenemos ese problema en algunas vías. Nosotros desde FOBIAL nos hemos dado la tarea también de retirar algunas vallas. Y esto se complica en las zonas urbanas, es decir, en las ciudades, ¿verdad? Donde hay paradas continuas, donde ya no sabemos para dónde ver, ¿verdad? Y que muchas veces una señal de alto, de cede del paso, de precaución, puede pasar desapercibida por esta contaminación visual. Entonces, definitivamente hay un esfuerzo con esta unidad del Ministerio de Obras Públicas en la cual nosotros nos sumamos. Muchas veces ellos pasan el detalle de las que hay que retirar y ya nosotros vamos con auxilio de otras instituciones a poderlo hacer. Ahora, esto, digamos, es un fenómeno causal de distracción, de provocación de accidentes, pero hay una competencia que, entendería yo, se estaría de alguna manera como alterando. ¿Quién es el que autoriza todo esto? O sea, ¿yo puedo fácilmente venir y poner una valla en una carretera o tengo que tener un permiso especial y quién me otorga ese permiso? Sí, esta coordinación, como lo mencionaba, lo tiene esta Dirección General de Caminos, que es una dirección que depende directamente del Ministerio de Obras Públicas y ella tiene la misión, entre otras, de regular el tema de la señalización, de la publicidad o incluso de la invasión de espacios públicos. Por ejemplo, muchas veces en algún redondel o algún espacio de una calle y de repente aparece una venta, por ejemplo, que luego de tener de manera temporal algo ya aparece una construcción. Esta Dirección General de Caminos es la que ve justamente estos temas, ¿verdad? De la invasión o el uso indebido de los derechos de vía. Cuando nosotros vemos una señal en los derechos de vía, definitivamente esta debió haber sido coordinada, que en la mayoría hay una coordinación con esta dirección, pero hay que ser honestos, si todos los días tenemos el aparecimiento de algunas señales que a lo mejor no han sido coordinadas y como lo mencioné, también tenemos una coordinación de estar retirando constantemente cuando no hay o hay un uso desmedido. Y pongo un ejemplo, nosotros tenemos una señal que nos avisa que adelante hay un cruce de redondel o hay un semáforo o hay un túmulo y de repente una de estas empresas de publicidad llega a poner una señal que obstaculiza o pone en riesgo, definitivamente esto se hace de manera emergente de irlo a quitar. Entonces, para responder la pregunta, si hay una institución que regula esto y si todas las instituciones que manejan, o todas las empresas que manejan en el tema de la publicidad deberían de tener coordinación con esta dirección del Ministerio de Obras Públicas. Ok, entonces no solo hablamos de contaminación visual, sino que también a veces que las ventas usurpan, digamos, este tipo de vías para aparcarse o vías alternas, no sé cómo pueden considerarse. Es un riesgo, definitivamente, porque hay vías, sobre todo en las carreteras, donde la velocidad va a superar los 60 kilómetros por hora. Y vemos aparcados ahí ya puestos de venta que sin duda alguna ocupan ese espacio para poder maniobrar en algún momento. Sí, lamentablemente la primera observación es que están arriesgando su vida, tanto los vendedores como los que hacen uso del servicio que están ofreciendo. Quizá no es lo debido, lamentablemente sí, es una práctica que se ha dado en algunos puntos y me consta que es un esfuerzo constante del Ministerio de Obras Públicas retirando a estas personas y lamentablemente es una tarea que tiene que ser muy constante porque puede realizarse el retiro en un día y al día siguiente podríamos tener a otras personas también haciéndolo. Y de verdad lo principal aquí es salvaguardar las vidas. No es un egoísmo, es que no quiere que se supera. Claro, a ver, quizás esta era la pregunta con la cual debí haber comenzado, preguntando un poco cómo ustedes coordinan con el resto de instituciones todo este trazo de proyectos que vengan de alguna manera a generar una mayor seguridad en las calles. Eso es bastante importante porque de alguna manera antes no había una coordinación tan eficiente y quiero decirlo sobre todo con alcaldías en el país. Y pongo como un ejemplo, desde las instituciones como el Ministerio, FOBIAL, no teníamos conocimiento muchas veces de los proyectos que iba a desarrollar una alcaldía en el oriente, por ejemplo. Ahora, con la Dirección de Obras Municipales hay una coordinación, es decir, nosotros conocemos cuáles son los proyectos que vienen en desarrollo y nosotros complementamos desde las instituciones, es decir, FOBIAL se va a sumar a una conexión de una calle que va a ser la Dirección de Obras Municipales. O, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas va a ejecutar, pongo un ejemplo, el periférico Gerardo Barrios que está en su etapa final, pues desde FOBIAL estamos planificando algunas calles secundarias que van a alimentar, que van a servir para conexión. Entonces, a lo que quiero llegar es que eso es lo que se requería, una coordinación efectiva. O pongo un ejemplo clásico, ¿verdad?, que se entregaba un proyecto de alguna alcaldía, por ejemplo, de pavimentación de calle, pero ya ANDA, por ejemplo, lo digo nada más como un ejemplo, ANDA tenía un proyecto de introducción de tuberías de aguas negras y lastimosamente se tenía que efectuar un proyecto que tenía seis meses o un año. Entonces, con la coordinación entre instituciones, de hecho, yo lo he mencionado, nosotros tenemos, por ejemplo, un consejo directivo en FOBIAL donde está un representante que toma decisiones de la DOM, un representante que toma decisiones del MOC, y ahí estamos discutiendo los proyectos que se van a ejecutar y tomamos la mejor decisión, por ejemplo, de esperar, por ejemplo, no, este proyecto no puede ir ahorita porque llevamos este proyecto, ah, ok, entonces vamos dos meses después, tres meses después. Entonces, es importante la coordinación por el hecho que son... Aunque cada quien tiene sus funciones propias, ¿no? Definitivamente. O sea, que no pueden, de alguna manera, delegarse a otros. No, 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 es complementarse de alguna manera y apoyarse, ¿verdad? Hay instituciones, vuelvo al ejemplo, ANDA, que muchas veces se da una rotura de una tubería, por ejemplo, tenemos esa coordinación, se va a ir a hacer la reparación y luego FOBIAL está allá en la noche colocando la carpeta asfáltica o haciendo los trabajos complementarios. Es decir, ellos tienen su función, reparar la tubería, realizar el relleno, FOBIAL tiene la suya, que es garantizar esa conectividad. Entonces, sí creo que es bastante efectivo, ha sido muy acertado el tema que haya una centralización de estas obras, de este manejo, porque eso nos permite a todos tener un conocimiento pleno de lo que se está haciendo y de lo próximo que viene y eso nos permite ser más eficientes. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hábleme sobre cómo va este tema de la segunda fase del proyecto de rehabilitación de los principales ejes viales del área metropolitana. Creo que es importante hacer una evaluación y conocer cuál es el avance que han tenido estos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para poder conocer cuál es el estado de la segunda fase de este proyecto de rehabilitación de los ejes viales en el área metropolitana de San Salvador. Bueno, esta fase inició hace aproximadamente cinco meses y recuerdo que aquí lo platicamos cuando estábamos interviniendo en la rehabilitación de la calle La Mascota, por ejemplo. Que esta la intervenimos desde la Jerusalén hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo. Luego pasamos a realizar la 49 Avenida Sur, que luego se convierte en Boulevard de los Héroes. Esta vía fue rehabilitada también y es parte de la intervención de la fase 2. Luego nos pasamos a otra vía importante, que es la 25 Avenida Sur, Avenida Norte. Y luego decidimos unir estos tramos al final, ahí en Autopista Norte. Posteriormente, siempre dentro de esta fase número 2, hemos intervenido el Boulevard de los Próceres, el cual ya fue finalizado. Todas estas vías que menciono están totalmente finalizadas, ya señalizadas, con sus niveles de pozo ya al nivel de la rasante de la calle. Y específicamente en los Próceres, pues nos encontramos en el proceso de señalización. Es importante esta actividad, por ejemplo, que estamos viendo ahí en pantalla, que al colocar una carpeta que sobrepasa por algunos centímetros la superficie anterior, esto se convierte en una especie de bache, ¿verdad? Y puede ser un riesgo que... Bueno, es un riesgo, porque en varias ocasiones yo creo que no hay quien no haya pasado una situación como esa. Correcto, correcto. Se siente el golpe fuerte. Así es, entonces hemos incluido también esas actividades. Es decir, dentro de la rehabilitación está la mejora de la base, no es solo la carpeta asfáltica, sino que parte de este material que nosotros retiramos es incorporado a la base, por eso le llamamos reciclado en caliente, todo este tema que estamos realizando en estos ejes, y se coloca una carpeta asfáltica totalmente nueva. Esta está modificada y está diseñada específicamente para velocidad, carga y temperatura en estas vías. Posteriormente está incluido lo que ya veíamos ahí, que es la nivelación de cajas y pozos. Cajas son las que están en las esquinas y los pozos son estos redondos con los que pasamos. La señalización y la mejora de la señalética, ¿verdad? Las señales verticales que se están instalando. Y pues vamos coordinando también otra actividad, que es la instalación de los semáforos inteligentes, que también lleva una coordinación de intervención en estas vías. A estos ejes que ya mencioné, incrementamos también la calle Chiltupán, que la... Eso está habiendo, que Santa Tecla y Ciudad Merlot han estado realizando obras. Hemos estado realizando obras. De hecho, en la calle Chiltupán hemos estado trabajando desde el rondel del Platillo, o conocido como el Platillo, hasta la séptima avenida norte. Y luego nos pasamos a la que ya les había mencionado, que es la carretera al Puerto de la Libertad, ahí en Trutila, el desvío Nuevo Cucatlán, hasta el desvío Comasabo, que es un tramo que nos había quedado pendiente. Y pues ahora, como parte de la intervención de los ejes viales, también hemos iniciado la autopista Comalapa. Así que esto se viene a sumar a una importante longitud atendida. Llevamos un poco más de 13 kilómetros que se están sumando. Y pues con estos tramos finalizaríamos la fase número 2 y ya preparándonos para la fase 3 de intervenciones, ¿verdad? Recordemos que antes también ya habíamos realizado la fase 1, que era el Boulevard Venezuela, parte del Boulevard del Ejército, la Alameda Manuel Enrique Araujo, la Avenida La Revolución, entre otras que habíamos intervenido. Estas son vías bastante importantes porque tienen una longitud considerable que nos están conectando partes importantes de la ciudad. Así que esto se va sumando a los trabajos que hace la DON, por ejemplo, en los ramales, en las calles de accesos a colonias o en las calles secundarias. Así que una muestra más de un trabajo articulado también en intervención de calles, no solo... Bueno, esto es en la capital, ¿verdad? Tenemos otras intervenciones también en otros sectores del país. Alguien preguntaba acá, ¿qué aspecto o qué tratamiento le dan a ustedes cuando se forman lagunías o lagunas de aguas en las carreteras? A causa del nivel. Sí, entiendo que hay obras paralelas hoy previo antes del invierno y también durante el invierno, ¿no? Sí, de hecho, muchas veces esos asentamientos o esas acumulaciones de aguas son por deflexiones, ¿verdad? O asentamientos en la carretera. Y son peligrosísimas, ¿verdad? Porque descontrolan. Claro, claro, a alta velocidad, más de 80 kilómetros por hora, pues eso puede, si no se lleva el timón fijo, pues puede causar un accidente. Bueno, esto es monitoreado. Nosotros creo que, yo lo he mencionado también desde FOBIAL, que tenemos cuadrillas que están ejecutando obra, pero también tenemos un equipo técnico profesional que son las empresas que supervisan todos esos trabajos que estamos viendo. Son esa empresa privada. No se supervise el mismo gobierno. Sino que son contrataciones que realizamos para que tengan esa tarea justamente. Verificar, hacer los recorridos, ver asentamientos, hundimientos, grietas, baches, estas formaciones de piel de lagarto, que son estas cuadrículas de grietas, y programar su atención. Entonces, si el asentamiento del que hablamos no ha tocado base, es decir, no ha afectado la estructura inferior de la carpeta asfáltica, pues esto se puede reparar mediante un bacheo. Pero si hay una afectación en la base, definitivamente tiene que hacerse una intervención distinta, ¿verdad? Chequear si hay algún tipo de tubería, o chequear si hay algún drenaje, o algún afloramiento de agua incluso, que esto no solía pasar mucho en los chorros, que brota agua sobre la carretera. Entonces, ya vienen otras técnicas, como un dren francés, por ejemplo, que es un drenaje subterráneo y que evacúa fuera de la carretera. Entonces, estas sí son tareas que las hacemos de esa manera, ¿verdad? Primero se identifica, se programa y luego se atiende. Ahora, pueden haber pequeñas inundaciones, que son retenciones, cuando los drenajes para evacuar se saturan, y muchas veces durante una lluvia y unos minutos posterior a una lluvia, pues podemos ver algún ensancamiento de agua, pero sí no se debe a una falla en la estructura del pavimento, sino muchas veces a la saturación de los drenajes. Por ejemplo, que una tubería tenga algún tipo de sedimento, una roca, un árbol, siempre producto de la misma lluvia. Entonces, estas son tareas también que se hacen posterior a una lluvia. Por ejemplo, hoy, que tenemos declaratoria de alerta verde, pues ya tenemos un protocolo distinto de salir a las carreteras y concentrarnos más en nuestros drenajes. Posterior a una lluvia, verificar que no hayan rocas, que no hay acumulación de sedimento, que no hayan ramas o materia vegetativa. Entonces, es una tarea que no se detiene, ¿verdad? Es previo a la lluvia, durante la lluvia y posterior a la lluvia. ¿Cuál ha sido la mayor, digamos, obra de infraestructura construida o atendida y las que vienen todavía ya por delante? Y ya para ir haciendo un poco la conclusión de la conversación evaluativa que hemos tenido de la situación de obras e infraestructura aviana. Bueno, tenemos distintos tipos de obra. Por ejemplo, las de mitigación, que hemos estado bastante concentrados en estas últimas semanas en el Gran San Salvador. Puedo mencionar el Boulevard Venezuela, por ejemplo, ahí cerca de la Comunidad 29 de Agosto, donde se estabilizó un talud, se hizo un lanzado de concreto. Es una vía. Recordemos que el Boulevard Venezuela es uno de los más concurridos, de los más circulados. Se hizo un lanzado sobre un talud que amenazaba con poderse deslizar y causar alguna afectación en esta vía. También, siempre sobre el Boulevard Venezuela, hemos realizado la estabilización de un talud en la intersección con el Boulevard del Ejército, por ejemplo. Siempre esta misma tarea de mitigación en Agua Caliente, por ejemplo, la carretera secundaria que nos lleva hacia Soyapango, hicimos en el Boulevard Luis Poma, por ejemplo, en la zona de La Cima, y en algunos otros puntos, por mencionar, por ejemplo, carretera a los planes de renderos, hemos estado realizando actividades de estabilización. No sé si han pasado también sobre la carretera al Puerto de la Libertad, que hemos tenido una serie de intervenciones también. Entonces, estas obras son bastante importantes, aunque no es una infraestructura grande, pero está protegiendo vidas, y eso es lo importante, que nos estemos anticipando. Pero también tenemos algunas obras de drenaje mayor, por ejemplo, en Avenida Prusia, un sector en Soyapango, conocido como el Tobogán, ahí estamos realizando un puente bastante importante, que sí hay un cierre total ahorita de la vía, pero se está haciendo un puente de más de 40 metros de longitud. Actualmente se están colocando ya las vigas de concreto. Entonces, es una vía bastante importante, que por la condición topográfica, por las condiciones de suelo, pues ha sido un riesgo, y bueno, ese riesgo se vio reflejado, porque la calle se cortó literalmente, ahora el puente se cayó. Entonces, puedo mencionar una, justamente en este momento, que es esta Avenida El Bálsamo, que está en ejecución, y que si el clima nos lo permite, estaríamos entregándolo ahí por el mes de octubre a los soyapanecos, pues una obra adicional más de mitigación. ¿Expectativas para este año? Pues seguir atendiendo. Tenemos la tercera fase ya en planificación, tenemos campañas intensas de bacheo. Quiero decirle a los salvadoreños que tenemos una jornada todos los días, de lunes a sábado, de bacheo en todo El Salvador. Específicamente en algunas ciudades donde hay mayor tráfico, mayor circulación, pero tomando de ejemplo nuevamente el Gran San Salvador, todos los días tenemos al menos cuatro puntos que se intervienen todos los días, cuatro puntos que nos estamos moviendo constantemente realizando bacheo. Entonces nuestra expectativa es siempre hacer la tarea que nos corresponde desde nuestra institución, que es velar por la conectividad, velar porque las vías que tenemos asignadas se encuentran en buen estado. Y eso es lo que estamos tratando. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, ingeniero Alexander Beltrán, que nos haya hecho un repaso evaluativo de las obras que se están llevando a cabo, por FOBIAL, bajo la, digamos, en la mirada de poder darle, como usted bien dice, cumplimiento al tema de la señalización vial, de una buena señalización vial, de una buena seguridad vial y el otro aspecto que tiene que ver con actividades de mantenimiento en las calles. Gracias por habernos acompañado. No, para nosotros es un gusto, de verdad agradecemos el espacio y yo lo quisiera despedir dando el número donde nos pueden hacer los reportes, es el 74-88-9174, repito, 74-88-9174, ahí nos pueden enviar imágenes, videos, audios, cualquier riesgo que hay en una carretera, un separador, un árbol, un derrumbe, pues estamos a la orden, 24 horas al día. De cualquier necesidad. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Por mi parte, este es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones